Somos un pueblo de sangre valiente No se calla mi gente, te muestra los dientes Hombres, mujeres, con ojos ardientes Resilientes de siempre, que gritan presente Bienvenidos al país del sin dinero Los juegos del hambre 2.0 Sobran los motivos para el caos en el loquero Hay mucho loco para pocos enfermeros Suenan las alarmas en los barrios carenciados Esos ignorados por el Estado Esos que en campaña yo he visto que has visitado Y que ahora los tienes más que olvidados Vengo a dartearte en nombre de toda la multitud Yo no le rezo a Dios, le rezo a Robin Hood Pa' que dé fuerza mi lucha si me escucha Y pa' la calle, toda mi gente y sus capuchas En tu casa está todo bien, no se ve mucho alboroto Por las ollas populares y por el hambre del otro Pasa que la comida no te falta culo roto Si comen mejor tus perros que nosotros Somos un pueblo de sangre valiente No se calla mi gente, te muestra los dientes Hombres, mujeres, con ojos ardientes Resilientes de siempre, que gritan presente Así cualquiera dirige, así cualquiera te exige Sin ponerse en los botines de los que están mal Son tus decisiones las que al pueblo afligen Como cerrar comedores y no es shopping animal Falta de empatía con el pueblo es lo que veo Ya no es un país, es una bolsa de boxeo Lo invito a que se venga una semana pa' mi barrio A sobrevivir con mi salario Verás que mis palabras son reales, caballero Como la indiferencia que sacude el avispero Como tus decisiones llevándonos al matadero Real como Manini escondiéndose en los fueros El desespero por el desempleo hace bailar a Lampa Los que te votaron sospechan que fue una trampa Porque se sumaron a pelear con nuestro enjambre En nombre de todos los niños que ahora tienen hambre Somos un pueblo de sangre valiente No se calla mi gente, te muestra los dientes Hombres, mujeres, con ojos ardientes Resilientes de siempre, que gritan presente Somos un pueblo de sangre valiente Somos un pueblo de sangre valiente No se calla mi gente, te muestra los dientes Hombres, mujeres, con ojos ardientes Resilientes de siempre, que gritan presente Sterilientes de siempre, que gritan Número en primer lugar En primer lugar Agri Sígui verb Ce olla